Música Traigo un calabazo de ron, traigo un calabazo de ron Cinco viejas bailadoras, pa' comenzar el parrandón Cinco viejas bailadoras, pa' comenzar el parrandón Pa' cuando raye la aurora, estoy borracho y sin canzón Música Música Y en México, nos vamos con Don Mario Cuando el sol te despuntando, en lo alto de la montaña Cuando el sol te despuntando, en lo alto de la montaña Es que el cumbia pero alegre, abraza a su negra dorada Se acuesta pero no duerme, porque la cumbia lo llama Música Música Ya perdí hasta la jabarca, la mochila y los tabacos Ya perdí hasta la jabarca, la mochila y los tabacos Y la botella de contra, con que las patas me frotaban La misma que frota el gallo, que canta en la madrugada Música 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 Música